¡Ya que paga ganar Robotóxica! 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 En la tercera balota tenemos el número 9 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9 0799 es el número ganador del sorteo de hoy 5 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Mompox en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica la que paga ganar ¡Feliz noche!